¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuáles son los puntos que en este justo momento aún representan un riesgo a pesar de que las lluvias paulatinamente van cesando durante los próximos días? Entonces, Beatriz Guillén, buenos días. ¿Qué nos puedes ampliar en torno a lo que estamos hablando con Claudia Aguerro? Adelante. ¿Qué tal Claudia y Odilí? Muy buenos días. En efecto, nos hemos trasladado hasta Provial para conocer más detalles en relación a la liberación del paso en Huehuetenango que ustedes mencionaban. Sabemos que este derrumbe ha tapado totalmente las dos vías, pero será Juan Carlos Aquino de Provial quien nos dará más detalles en relación a lo acontecido. Juan Carlos, buenos días. Gracias. Muy buenos días. Desde horas de la madrugada, personal de la zona vial 5 de Caminos se encontraba trabajando en el kilómetro 216 de la ruta interamericana que comunica de cuatro caminos hacia Huehuetenango. A esta hora ya se ha despejado totalmente la vía, estaba congestionado totalmente. Nuestras brigadas de Provial también estaban regulando el tránsito, pero a esta hora ya pueden transitar en lo que es la ruta interamericana. Juan Carlos, ¿se tiene registro también de otros tramos carreteros que han sufrido este tipo de incidentes? Durante el fin de semana, personal del Ministerio de Comunicaciones también estuvo trabajando en varios derrumbes que se siguieron dando, tanto en la ruta que comunica de Zanzare hacia Jalapa en el kilómetro 76 y 86. Fueron derrumbes de grandes proporciones, pero Maquinaria del Ministerio de Comunicaciones logró despejar la vía ese mismo día. También se continúa trabajando en el kilómetro 122 de la ruta Las Verapaces. Acá también hay un carril habilitado para transitar. Provial alterna la vía para que puedan transitar los vehículos. Y así se han dado atención a varios derrumbes que han afectado la locomoción, pero se ha habilitado la vía lo más pronto posible. Juan Carlos, ¿tienen el registro de los tramos carreteros que están más afectados en este momento? Hasta el momento donde se continúa trabajando es en el área de Sivinal en San Marcos. Se está trabajando también acá tanto personal de Conred, del Ministerio de Comunicaciones, como diferentes dependencias, para brindarle una solución a este inconveniente que se está dando en San Marcos, porque es un cerro bastante grande el que ha afectado la locomoción, pero todos los demás departamentos, háblese del área de Zacapa, el nororiente del país, que ha presentado inconvenientes respecto a las lluvias, ya se ha habilitado el paso. Tal es el caso del kilómetro 108 en el Puente del Tambor, ya hay un puente Bailey habilitado para que la locomoción no se detenga en lo que es el municipio del Quícaro en el Progreso. Juan Carlos, retornando al área de Huehuetenango, en este, ¿el área todavía continúa vulnerable? Sí, recordemos que continúan las lluvias en este tramo, tanto en el área de Aguacatán, también como Buenos Aires. También ha trabajado personal de las zonas viales y personal de Covial en la liberación de las rutas. Hasta el momento no se tiene contemplado que haya alguna ruta bloqueada en este sector. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Bueno, Claudia y Odili, estos han sido parte de los detalles que nos ha dado a conocer el portavoz de Provial en relación al derrumbe que se registró en un área de Huehuetenango y también otros puntos que han mostrado vulnerabilidad debido a la saturación de agua en los suelos. También recordemos que Conred ha dado a conocer que las lluvias irán disminuyendo paulatinamente. Es por ello que también habría que darle tiempo a esto, ya que tendría que ser alrededor de 20 días que tendrían que pasar sin lluvias para que pueda dejar de existir ese riesgo en las carreteras. Beatriz, tomando en cuenta que estás al lado de Juan Carlos Aquino, tenemos entendido que elementos del ejército guatemalteco, retomando el tema del Sivinal que nos preocupa fuertemente, han habilitado un paso peatonal, hay que mencionar, a través de un sendero. Esto porque hasta este momento continúa el drama y el calvario para los lugareños para poder cruzar. Aún no se habilita la vía. ¿En cuánto tiempo ellos tienen determinado o prevén restablecer la comunicación de carreteras con este municipio? Claro, Odili. Juan Carlos, en el área de Sivinal, ¿cuánto tiempo más se necesitará para que pueda ser rehabilitado totalmente? Sabemos que gracias al apoyo de elementos del ejército de Guatemala han logrado abrir un paso peatonal para las personas. Esta información la maneja el Ministerio de Comunicaciones. Tenemos información de instrucciones del señor ministro que la empresa Soleil Boné está trabajando arduamente en el sector para poder brindarle una solución a este inconveniente. Ya se está trabajando para poder despejar totalmente el área, pero esta información la maneja personal de caminos en el sector. Pero nosotros estamos dándole acompañamiento para poder mantener informada a la población que por esta ruta transita. ¿Cuántos días lleva cerrada este tramo carretero, Juan Carlos? Sí, tiene aproximadamente ocho días desde que se dieron las primeras lluvias dispuestas de los primeros huracanes que afectaron o las tormentas que afectaron el territorio nacional. Desde ese momento se empezó a movilizar maquinaria tanto de caminos como de covial. Y se está trabajando arduamente para que no haya ninguna carretera bloqueada por cuestiones de derrumbes. Recordemos que ahora, como bien lo decía, se viene una especie de pausa en las lluvias. Son instrucciones del señor ministro que se trabaje arduamente para poder dejar totalmente despejadas las vías. ¿Una ruta alterna que pueden tomar las personas que viven en esta área o que se transitan por la misma? Bueno, en este lugar no hay una ruta alterna porque recordemos que se vino totalmente el cerro y bloqueó totalmente la vía. El ejército de Guatemala también está dándole una respuesta a estas personas que están tratando de cruzar este sector y sin dejar de contar la maquinaria pesada que ya tiene desplegada el Ministerio de Comunicaciones en el área. Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, Odili, estos han sido parte de los detalles que nos ha podido dar a conocer Juan Carlos Aquino. Precisamente ya se está llevando a cabo el gabinete en donde estará presente el ministro de Comunicaciones, en donde también estaremos abordando este tema para conocer más detalles en relación a esto, ya que como lo han dado, son ya ocho días al día de hoy los que esta ruta está totalmente bloqueada, afectando seriamente a las comunidades del área. Gracias, Beatriz, por esta información. Gracias a Juan Carlos Aquino de Provial por darnos detalles, aclarar nuestras dudas con respecto al estado de las carreteras.